¿Quién es la supuesta novia de Nathanael Cano? Nathanael Cano actualmente es uno de los artistas más influyentes en el regional mexicano. Se encuentra en el centro de la atención mediática no solo por su música, sino también por su vida amorosa. Los rumores más recientes en las redes sociales apuntan a una posible relación con la cantante Belice Casey, mejor conocida como Bebetrix. A través de una serie de videos y fotografías compartidas por ambos en sus perfiles, usuarios son testigos de las interacciones entre los talentosos artistas, asistiendo juntos a eventos musicales y acompañándose mutuamente en sus presentaciones. Bebetrix, la rapera emergente que está ganando seguidores en la industria musical, ha estado cada vez más cerca de Nathanael Cano en público, lo que ha vivido en la sospecha sobre un posible romance. Los rumores acerca de la supuesta pareja se intensificaron cuando ambos artistas compartieron fotos en las que describen mutuamente cómo son los más malos de México, mientras posan con actitudes cercanas. Esto definitivamente no pasó desapercibido para los seguidores de Nathanael Cano, quienes han estado interactuando con las historias de Bebetrix en redes sociales, lo que solo ha aumentado la curiosidad sobre su relación. ¿Pero quién es Belice Casey? Es una joven de 23 años originaria de la ciudad de Barcelona, España, y ha ganado notoriedad recientemente gracias a su música que fusiona ritmos de música urbana, trap y rap. Su estilo llamativo y colorido en cuanto a vestuario con prendas ajustadas, uñas largas y zapatillas deportivas de reconocidas marcas. Entre sus éxitos destacan canciones como Viva España y Misión Suicida, esta última con más de 3 millones de reproducciones y 2 millones de vistas en su video musical. Todo en pocos meses desde su las también. Bebetrix se ha convertido en una de las artistas españolas más buscadas y su creciente popularidad la ha llevado a colaborar con talentos de renombre, además de ser mencionadas por figuras como Karol G. El cantante Nathanael Cano y Bebetrix han desatado la curiosidad de sus seguidores y del público en general con su certanía y especulaciones sobre un posible romance. A pesar de que ambos han evitado dar declaraciones públicas que confirmen su amorío, pues ambos artistas se encuentran enfocados en sus respectivas carreras musicales. Y bueno, como a todos los artistas, algún día les tenía que llegar el amor. Así que si es momento para Nathanael, solo deseamos que sea muy feliz con su nueva pareja y que bueno, puedan sacar colaboración juntos. Para más, si es más información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.